Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Modificaciones a la Directiva número 0002-2021-EF5401 que regula la gestión de bienes inmuebles. Les saluda Gabriel Tagle, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos por favor que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Sara Córdoba Yaxa, quien es especialista legal en cartera inmobiliaria, y Melisa Castillo Morales, analista de cartera inmobiliaria, ambas de la Dirección de Bienes y Muebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollarán el tema modificaciones a la Directiva número 0002-2021-EF5401, que regula la gestión de bienes y muebles. Empezamos con nuestra primera expositora. Adelante, Sara. Gracias, Gabriel. Gracias por la presentación. Muy buenos días a todos los participantes de este webinar. Hoy tenemos una novedad. La DGA ha emitido la resolución número 13-2023 y hoy la vamos a presentar ante ustedes. Vamos a explicar su contenido y, bueno, vamos a empezar. Adelante con la presentación, por favor. El contenido de la reunión de hoy es, por un lado, la difusión de la norma, que lo vamos a explicar en el objetivo, el marco normativo de la gestión de los bienes y muebles, la modificación que trae la resolución 13-2023 en lo que es demolición, la modificación que se realiza a la cuarta disposición complementaria transitoria y tenemos disposiciones referidas a incorporación. Se está incorporando la afectación en uso de cuotas ideales de bien inmueble y también anexos a la Directiva 2, que es el anexo 2, 3 y 4, que como un segundo bloque lo vamos a explicar cada uno. Siguiente, por favor. Empecemos con el objetivo, es difundir las modificaciones realizadas por la resolución directoral número 13-2023-EF-54.0.1 a la Directiva 02-2021-EF-54.0.1. Esta directiva es la que regula los actos de adquisición y disposición final de los bienes y muebles. Esta difusión se hace en el marco de la Facultad de la Dirección General de Abastecimiento establecidas en el lector legislativo 14-39, que están referidas a mantener actualizada y sistematizada la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento. Esta difusión busca que las entidades comprendidas en el SNA puedan realizar una adecuada gestión de los bienes y muebles. Esperemos cumplir este objetivo en la sesión de hoy. Siguiente, por favor. El marco normativo lo vamos a acotar básicamente a la Directiva 02-2021-EF-54.01, que es la directiva que regula los actos de adquisición y disposición. Esta directiva ha sido aprobada por la resolución directoral 09-2001-EF-54.01, el año 2001, en junio del año 2001. Tiene, con la presente resolución que vamos a ver hoy día, tres modificaciones, una en diciembre de 2001, otra en noviembre de 2022, y la última que ha sido publicada y entró en vigencia el día de ayer. ¿Qué regula la Directiva 02? Básicamente, los actos de adquisición de pedidos y bienes y muebles que proceden de los privados y se incorporan al patrimonio estatal. También regula la disposición final de bienes y muebles de titularidad del Estado y de las entidades para una adecuada gestión en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, este es el contexto, este es el marco normativo a la cual nos vamos a ceñir. Siguiente, por favor. Ahora entramos a la resolución directora 013-2023-EF-54.01, que se publica el día martes 7 de noviembre y nos trae estas novedades. Uno es la modificación de todo el subcapítulo referido a demolición. También se modifica la cuarta disposición transitoria, que se refiere a la regularización de la zonificación. Y nos trae incorporaciones, que es un tema nuevo, la afectación en uso de cuotas ideales de bienes y muebles. Y el segundo bloque de incorporación se refiere a los anexos 2, 3 y 4, que vamos a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Ahora veamos la primera modificación. He mencionado que todo el subcapítulo de demolición está siendo modificado. Iniciamos con la definición de demolición que lo vamos a encontrar en el artículo 20. Básicamente se indica que la demolición es una obra que permite eliminar parcial o totalmente de manera planificada, porque hay todo un proceso que realizar para que las entidades puedan demoler las edificaciones existentes en el bien y mueble. Y se entiende que estas edificaciones están destinadas al uso público o al servicio público. Se ha excluido quien las ejecuta, básicamente las entidades o la DGA, en la medida que esa definición solo acota al término obra de demolición. Lo siguiente que se han modificado son los supuestos o las razones por las cuales las entidades demuelen. Ahora, hay que tomar en cuenta que en estas disposiciones se regula no tanto la demolición en sí, sino cuando haya necesidad de demoler por parte de la entidad pública afectataria. Entonces, solo este aspecto se regula en este subcapítulo de demolición. La necesidad que surge en una entidad afectataria para demoler. ¿En qué supuestos puede demoler una entidad afectataria? Vamos a encontrarlo en el artículo 21. Cuando la edificación no responde a los requerimientos institucionales de la entidad o cuando la edificación es declarada inhabitable por la municipalidad correspondiente. Estos dos supuestos, de alguna manera, ya se encontraban establecidos en el artículo 21 de la anterior disposición. Ya no responde a requerimientos institucionales, ya se encontraba de esa manera regulado. Lo que ha variado sustancialmente es el tema del supuesto referido al estado ruinoso porque, en definitiva, no existía un trámite para declararlo como tal, como sí ocurre en el estado de declaración inhabitable, que se lo hacen las municipalidades y que, además, lo podemos encontrar regulado en la ley orgánica de las municipalidades. Entonces, esto es uno de los cambios que se ha introducido con la ARD-013-2023. Lo otro que ha sufrido cambio es los presupuestos para la demolición. Una precisión se refiere a la demolición total en la que se indica que, si ocurre la demolición total de las edificaciones, no cambia la condición del bien inmueble. O sea, no se transforma a predio, tampoco pasa al sistema nacional de bienes estatales. Permanece en el SNA, pero hay que tomar en cuenta que siempre que se acredite que se va a ejecutar una nueva edificación. También se ha establecido que, en el supuesto que se vaya a demoler, ocurre la necesidad del cambio de finalidad porque el proyecto de repente contempla un nuevo fin al establecido en la afectación en uso, porque estamos hablando de entidades afectatarias, tienen una resolución que aprobó la afectación en uso con un uso determinado. Entonces, si ocurre un cambio, lo que tiene que hacer primero la entidad es solicitar el cambio de finalidad en el marco del artículo 13 de la directiva 2. Una vez obtenido el cambio, puede presentar su solicitud pidiendo la autorización o comunicando la demolición. Además, está a decir que se está precisando, porque han habido muchas consultas en ese sentido, que estas disposiciones, en lo que se refiere al artículo 21, no es aplicable a las entidades propietarias que requieran demoler. Porque si estamos hablando que requerimos autorización para demoler o comunicar, la entidad propietaria, si es que siguiera este procedimiento, haría un pedido a sí misma. Entonces, como no tiene sentido, se ha precisado que no es aplicable a las entidades propietarias que administran sus propios bienes y en las que van a hacer demolición, sino básicamente las entidades afectatarias que requieran demoler las edificaciones. Siguiente, por favor. Ahora veamos el primer supuesto de demolición, que es cuando la edificación no responde a los requerimientos institucionales. Aquí hay un cambio con la anterior disposición, porque ahora se está organizando los dos supuestos para hacer dos trámites diferenciados. En el supuesto A, cuando la edificación no responde a los requerimientos institucionales, será necesario hacer la solicitud de autorización de demolición, que ya estaba contemplada en la disposición anterior. Pero si estoy en el supuesto E, no voy a hacer la solicitud de autorización, sino voy a hacer una comunicación. Veamos el primer supuesto de solicitar la autorización cuando la edificación no responde a los requerimientos institucionales. Por un lado, debe formular una solicitud dirigida a la entidad propietaria. Esta solicitud debe ser formulada por la máxima autoridad administrativa y en el plazo que tiene es dentro de los 60 días previos a la ejecución de la demolición. Claro está que esta solicitud debe estar sustentada y en la modificación se trae a manera de ejemplo algunos sustentos que podría la entidad desarrollar. El cumplimiento de normas técnicas de planificación, diseño, seguridad, el cierre de brechas alineadas a los objetivos institucionales, la mitigación de riesgo de colapso, riesgo alto, riesgo muy alto, estado ruinoso, que ya existía en la legislación, en la normativa anterior. La optimización del uso de bien inmueble podría ser que en los parámetros tengamos una altura de 10 pisos y nuestra edificación. sea de dos, entonces, para hacer una optimización, podamos sustentar en este supuesto. Y otras motivaciones que podría la entidad desarrollar. Entonces, es necesario, por un lado, observar el plazo y otro, hacer el sustento debido. Siguiente, por favor. En el supuesto B, estamos ante la demolición cuando la edificación es declarada inhabitable por la municipalidad. Aquí, la entidad afectataria va a realizar una comunicación que el edificio se encuentra en esa condición de inhabitabilidad declarada por la autoridad competente. Va a dirigir su solicitud a la entidad titular o a la DGA cuando se trate de predios de inmuebles de propiedad del Estado. Entonces, en su comunicación nos va a indicar la condición en la que se encuentra la edificación y, además, nos va a indicar su decisión de demoler, ya sea total o parcialmente. ¿En qué plazo tiene la entidad pública? La comunicación la puede realizar desde la declaración de inhabitabilidad hasta antes de la ejecución de la demolición. Una vez realizada esta comunicación, entiéndase, con el cargo de la presentación de la comunicación, ante la entidad propietaria puede iniciar la demolición. Esto también es algo nuevo porque ya para el tema de inhabitabilidad no es necesaria autorización de demolición, sino básicamente comunicar. La entidad afectataria, en este caso, como se trata de una comunicación, es responsable de la decisión de demoler la edificación. Entonces, tiene que asumir la responsabilidad del pedido. Y, además, se tiene en cuenta que la información que suma a su documento tiene el carácter de declaración jurada. Ya sabemos que toda la documentación que tiene el tema de declaración jurada puede agarrar responsabilidad, incluso ilícitos penales. Siguiente, por favor. Ahora veamos los requisitos para la autorización de demolición o comunicación. Entonces, tenemos dos supuestos para demoler, donde claramente vamos a hacer dos trámites diferentes, pero tenemos un solo artículo que se refiere a los requisitos para ambas situaciones. Hoy vamos a hacer algunas diferencias, pero en puridad podemos presentar los mismos requisitos que los vamos a encontrar en el artículo 24, que ha sido modificado por esta ARD 13-2023. El requisito A se refiere a la solicitud de autorización o comunicación de demolición, la que debe ser suscrita por la autoridad o la máxima autoridad administrativa o por quien está de ley. No tengo que formular un oficio ni una carta, lo voy a realizar mediante el anexo 2 que ha sido incorporado a la Directiva 2-2021, que luego vamos a explicar su contenido. El segundo requisito es el sustento técnico legal que debe realizar la OGA, la Oficina General de Administración o la que haga sus veces o el órgano que tenga asignado la función según los instrumentos de gestión de cada entidad. Este sustento técnico también tiene un formato y está siendo incorporado a la Directiva 2 a través de la anexo UAT. El requisito C se refiere al panel fotográfico que ya lo teníamos en la anterior disposición. Lo que ha variado es la antigüedad de las tomas fotográficas. Se está indicando que la antigüedad no debe ser mayor de un año. Antes eran 30 días hábiles, ahora se ha extendido. Entonces, esta antigüedad debe ser computada en función de la solicitud o comunicación. También se está precisando cómo deben hacerse las tomas fotográficas, tanto de exteriores como de interiores, que debe considerarse. En el caso de exteriores, todos los frentes del bien inmueble, cada bloque, las áreas comunes, las áreas libres, y en el caso de tomas fotográficas de interiores, los ambientes de cada bloque. El requisito C se refiere al documento para acreditar la realización de una nueva edificación para asegurar la continuidad del uso público y servicio público. Esto es importante porque si no aseguro que voy a continuar prestando servicio público, lo más probable es que entre una causal de extinción de la afectación. Lo que se está precisando es cómo se va a realizar la nueva edificación. Si se va a seguir la ejecución de la nueva edificación en el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, o si va a estar fuera. Si estoy dentro de este sistema administrativo, usaré los formatos 8A, que es el registro de la fase de ejecución de proyectos de inversión, o el formato 8C, el registro de la fase de ejecución para IOA. Si estoy fuera del Sistema Administrativo de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, presentaré el documento correspondiente generado por el área de inversiones. Ahora veamos el requisito E. Este requisito solo es aplicable cuando se indica que se va a realizar una devolución parcial. En este caso, hay que adjuntar planos de distribución por niveles de cada bloque que no se va a demoler. Los que van a quedar necesitamos saber cuáles son y cómo están distribuidos. En este plano hay que indicar la escala numérica y debe estar autorizado por ingeniero civil o arquitecto habilitado. El requisito F tiene que ver con la declaratoria de inhabitabilidad y se refiere a la segunda causal, que es básicamente la comunicación. Cuando hago la comunicación, además de presentar la solicitud, el requisito A, el sustento técnico, el requisito B, el panel fotográfico, el requisito C, el documento que acredite que va a ejecutar una nueva edificación, la D, si no hay demolición parcial, probablemente no presente la E. Además, voy a presentar el documento emitido por la municipalidad en la que haya declarado inhabitable la edificación. Entonces, estos son básicamente los requisitos, tanto para solicitar la autorización de demolición o para comunicar la demolición. Siguiente. En el trámite de autorización de demolición, nos vamos a remitir al artículo 25. Aquí quiero precisar que el artículo 25 no ha sido modificado por la RD 013-2021-23. Esa es una pregunta que nos han hecho y realmente no ha sido modificada. Lo que se ha modificado respecto al trámite de autorización es básicamente la asumida. Empezando por el subcapítulo 2, el trámite para el autorización de afectación en uso también está comprendido en este artículo 25. Ahora está comprendido la afectación en uso de cuotas ideales, la solicitud de autorización y la comunicación de demolición que está dentro de este subcapítulo, pero que no se le aplica el artículo 25. Entonces, el artículo 25 solo es aplicable para el trámite de autorización de demolición, no así para la comunicación de demolición. Entonces, la resolución que estamos difundiendo el día de hoy, la resolución 013-2023, no modifica el artículo 25. Pero aquí les traigo el contenido del artículo 25 que nos puede indicar cómo es que las entidades propietarias procesan la solicitud de autorización de demolición. Como primer paso, verifican que los documentos se encuentren completos. Si es que hubiera algo que complementar, aclarar, la entidad propietaria le otorgará un plazo de 15 días a la entidad solicitante para que pueda subsanar. Si no subsana, se dará por concluido el trámite. Y, de otro lado, también la entidad propietaria, si considera necesario, pueda realizar una verificación del bien inmueble, de las edificaciones a demoler. Esto físicamente en el predio, o sea, in situ. O también puede hacer una verificación en gabinete. Esto si lo considera necesario. Lo siguiente, el siguiente paso está más pensado en la afectación en uso, no tanto en la demolición, salvo que estemos en el tema de rechazarlo porque se ha vencido los 15 días. Luego tenemos el tema, el siguiente paso es quien aprueba, en este caso, la autorización de demolición. El que aprueba es la máxima autoridad administrativa de la entidad propietaria, o en el caso de inmuebles del Estado, la DGA, que emite, en el caso de autorización de demolición, básicamente un oficio. Este aspecto ha sido modificado el año pasado con la resolución directoral 04-2022. La entrega está pensada en la afectación en uso, no se aplica a la demolición y también el registro está pensado en la afectación en uso. Siguiente, por favor. Ahora veamos la comunicación de demolición. Entonces, lo que hemos podido ver hasta ahora es que en el tema de demolición ha habido una reformulación de cómo se deben tramitar las causales. Por un lado tenemos la autorización de comunicación, la autorización de demolición, y por otro lado tenemos la comunicación de demolición. Tendremos que pedir autorización si es que el inmueble o la edificación no reúne los requisitos para funcionar la entidad. Si no es eso y estamos ante la causal o el supuesto de, haremos una comunicación. La comunicación la dirige la entidad retrataria ante la entidad propietaria o ante la DGA. Y básicamente el trámite que se va a realizar en cada una de estas será la revisión de la información remitida para demoler. Entonces, es los requisitos que hemos visto que se tienen que apuntar del artículo 24. ¿Qué más puede hacer la entidad propietaria? Si encuentra alguna omisión, podrá solicitar a la entidad que va a hacer la demolición la subsanación bajo responsabilidad administrativa. Hemos señalado que con solo la presentación de la comunicación, es decir, con el cargo lo he presentado, inmediatamente la entidad retrataria puede demoler en este supuesto, que es cuando tengo una declaración de inhabitabilidad. Entonces, y también si los documentos presentados tienen el carácter de declaración jurada, la responsabilidad se entiende que recae en la máxima autoridad que ha hecho esta comunicación. Entonces, es paralelo a la demolición también poder subsanar la documentación que pudiera haber sido observada. Siguiente. Ahora veamos la otra modificación que es la cuarta disposición complementaria transitoria. Esta disposición tiene tres numerales. El primero está referido a una situación de incumplimiento en la que se encuentran las entidades afectatarias o las entidades beneficiarias de transferencia de bienes inmuebles. Entonces, estamos hablando de entidades que tienen una resolución donde se ha aprobado un derecho de afectación o de propiedad en la transferencia, pero han incumplido una obligación contenida de esta resolución que es básicamente la de solicitar, tramitar y obtener el cambio de la zonificación. En la disposición anterior se decía que tenía un plazo de dos años contados desde la vigencia de la directiva. Ese plazo ya venció y ha tenido que modificarse este numeral 2, otorgando un nuevo plazo que es hasta el 31 de diciembre de 2024. Entonces, si las entidades tienen obligaciones pendientes, tienen hasta esa fecha para poder cumplir con la obligación de cambio de zonificación. Ahora, ¿qué hemos encontrado además? En este segundo párrafo hay una situación que también se da, que es ¿qué pasa cuando la entidad, a pesar del tiempo otorgado, no ha podido y no podrá cambiar la zonificación? En este supuesto, la entidad puede solicitar a la entidad afectataria o la que tiene la transferencia, puede solicitar a la entidad propietaria o a la entidad que le otorgó la transferencia que le pueda establecer otras condiciones, otras obligaciones relacionadas con la ocupación temporal, la devolución del bien inmueble, porque en el caso de afectación de uso va a ser imposible cambiar, sobre todo porque no es compatible con el uso que le viene dando al inmueble. Y lo mismo va a ocurrir con los bienes otorgados en transferencia. Ahora, si aún con esta nueva disposición en la que se da la posibilidad de ampliar el plazo para poder cumplir con esta obligación, finalmente la entidad afectataria o la propietaria no hace el cambio de zonificación y vence el plazo, lo que va a ocurrir es iniciarse el trámite de extinción o la reversión de dominio. Eso ya se tenía contemplado anteriormente y acá también se mantiene. Siguiente, por favor. El segundo numeral está referido a la regularización de afectación en uso y ahora se está agregando la regularización de afectación en uso de cuotas ideales. Entonces, cuando la finalidad se sabe de antemano es incompatible con la zonificación donde se ubica el bien inmueble. Entonces, lo que ha ocurrido y se venía disponiendo también de esa manera en el numeral 2 del texto anterior, es que se otorgaba la regularización y no se establecía por cuánto tiempo se acuerda el plazo de la afectación, pero sí se indicaba que se le daba a dos años imponiéndole una obligación de realizar el cambio de zonificación. En la modificación también se otorga la regularización, o sea, se otorga la afectación en uso, pero se le otorga dos años de plazo de esa afectación y en ese mismo plazo también se le pide que cumpla la obligación de obtener el cambio de zonificación. Ahora tenemos un segundo supuesto de qué pasa cuando la entidad definitivamente no va a poder obtener el cambio de zonificación porque ya existen normas que regulan otro tratamiento del suelo o las zonas intangibles donde se encuentra el bien inmueble. En este supuesto se otorga también la afectación en regularización y se establecen condiciones y obligaciones asociadas a la ocupación temporal y a la devolución del bien inmueble. Entonces lo que se quiere es ordenarnos en el uso del suelo para no tener contingencias de zonas riesgosas que pueden perjudicar a la entidad y a sus bienes y su personal. Siguiente, por favor. El tercer numeral, la cuarta disposición complementaria transitoria, ha sufrido un cambio. El tercer numeral, básicamente ahora se va a referir a cuando la entidad comunica que está cumpliendo la obligación de cambio de zonificación. Esta comunicación, la entidad afectataria o propietaria con esta obligación, la va a efectuar a través de su máxima autoridad administrativa. Va a usar el anexo 2 para realizar esta comunicación y deberá adjuntar a este formato el certificado de parámetros urbanísticos o, en su defecto, el certificado de zonificación y vías. Ambos deben encontrarse vigentes al momento de su presentación. Asimismo, para el caso de entidades afectatarias que tuvieran una afectación en uso por dos años, en la misma comunicación puede solicitar la prórroga o modificación del plazo de la afectación en uso otorgada. Esto en concordancia con el numeral 12.2 del artículo 2 que habla de cambio de plazo. Siguiente, por favor. Ahora veamos una nueva figura que es una incorporación que trae la DRD 013-2023, que es la afectación en uso de cuotas ideales. ¿Qué presupuestos contiene esta nueva figura? Para empezar, se refiere bastante a la afectación en uso. Es bastante parecido. La diferencia es que estamos hablando de entidades donde tienen una copropiedad sobre un bien inmueble. O sea, no estamos hablando de propietarios con 100% de derechos y acciones sobre un bien inmueble, sino sobre entidades que concurren con determinado porcentaje sobre derechos de propiedad en un mismo inmueble. En este caso, las entidades que son copropietarias y son titulares de acciones y derechos, lo que pueden hacer es afectarlas en uso en favor de otras entidades que a su vez pueden ser copropietarias o podrían no ser copropietarias. Pueden afectar todo o parte de las cuotas ideales que tengan a su favor. Entonces, los beneficiarios serán otras entidades que pueden ser copropietarias o no copropietarias. En este procedimiento de afectación en uso de cuotas ideales, el plazo y el cambio de finalidad para el cual nos puedan solicitar se regulan por los artículos 12 y 13 de la directiva que están reguladas para la afectación en uso. También se puede determinar que estas cuotas ideales puedan ser áreas concretas determinadas y en ese caso, la identificación de áreas se debe realizar conjuntamente con los demás copropietarios. Se entiende que en proporción de la cuota que tenga a su favor. Y además, hay que acreditar esta determinación de área con un plano de distribución elaborado por la entidad propietaria de las cuotas ideales, que puede ser entidad o estado, en este caso por la DGA. La aprobación de la afectación en uso se hace por resolución de la entidad propietaria de las cuotas ideales y luego de aprobada la afectación de las cuotas ideales se realizará la entrega a través del acta de entrega y recepción que tenemos aprobado en el anexo 1 de la directiva 2. La extinción de las afectaciones en uso de cuotas ideales se va a regir por el artículo 18 y 19 de la directiva también referida a afectación en uso. Cuando estemos ante copropiedad con gobiernos regionales o gobiernos locales, hay que tener en cuenta las disposiciones de la ley orgánica que nos indica que las disposiciones y actos respecto de sus bienes deben ser aprobadas con el consejo regional o municipal y también nos precisa quién debe aprobar la resolución. La máxima autoridad administrativa, en este caso, es el alcalde o el gobernador. Siguiente, por favor. Los requisitos para el tornamiento de la afectación en uso son muy parecidos a la afectación en uso en la fórmula entidad interesada ante la entidad propietaria de las cuotas ideales o ante la DGA. Las particularidades las vamos a poder encontrar en los requisitos. La solicitud de otorgamiento de afectación de cuotas ideales que la realiza la máxima autoridad de la entidad solicitante la va a efectuar conforme al formato 2 que está aprobado por la RD-03. El sustento técnico debe ser formulado por la OE, también es otra precisión que se está realizando, o por quien haga sus veces vuelve a lo que tenga asignadas las funciones de administración de bienes inmuebles y ese sustento deberá efectuarse conforme al anexo 3. Entonces, el panel fotográfico también es parecido a lo que mencionamos, a cómo se presenta en la demolición. Ahora estamos uniformizando. Estamos pidiendo una antigüedad de las tomas fotográficas de no mayor de un año. Como díganse, las tomas también en exteriores e interiores son muy parecidas. Luego se presentará el certificado de parámetros urbanísticos o el certificado de zonificación y vías, ambos vigentes, donde se pueda establecer los usos compatibles con la finalidad a la que se quiere destinar las cuotas ideales que se están solicitando. Ahora, para acreditar la ejecución de nuevas edificaciones, en caso corresponda, claro está, según la ejecución de la nueva edificación dentro del ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se utilizará el formato 7A, Registro de Proyectos de Inversión, o el formato 7C, Registro de IOA. Si están fuera de este sistema administrativo, otro documento que indique la ejecución de la nueva edificación. ¿Cómo se tramita esta solicitud de otorgamiento de cuotas ideales? A través de lo dispuesto en el artículo 25, que ya precisé en las diapositivas anteriores. Siguiente, por favor. Ahora veamos una acotación sobre las obligaciones de la entidad afectataria de cuotas ideales. En principio, asume las obligaciones que ya se encuentran establecidas en el artículo 16 de la directiva. Esto es para las afectaciones en uso, también aplicables para los afectatarios de cuotas ideales. Claro, está en función de las cuotas que tengan. Hay temas que, como el pago de mantenimiento, no será del todo, sino en función de las cuotas. Y también, en caso la entidad afectataria de cuotas ideales obtenga la totalidad, o sea, reúna el 100% de cuotas ideales de un bien inmueble, va a tener que realizar la valorización del bien inmueble. Esto es, a valor comercial, lo tiene que hacer en el marco del Reglamento Nacional de Tasaciones, donde puede conseguir la valorización a quien puede solicitarla. La puede solicitar ante la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda y Construcción, o también a través de una persona jurídica especializada en la materia, y de no existir en la zona donde se ubica el bien inmueble, puede solicitar el servicio de un perito tasador o, en todo caso, lo puede realizar un profesional de la entidad. Entonces, una obligación adicional a la establecida en el artículo 16 es valorizar el bien inmueble cuando se tenga el 100% de las cuotas ideales. La segunda obligación que nos trae este artículo 17C, que es una incorporación a la directiva 2, es registrar el bien inmueble en el 100% que ha podido obtener la entidad, es registrarlo conforme a las disposiciones que trae el reglamento en la segunda disposición complementaria transitoria. Esto es en el CIGAMED. Si no tengo CIGAMED en el aplicativo que la entidad esté usando, esto de manera transitoria, como indica, esta disposición transitoria. Siguiente. Aquí les traigo el listado del artículo 16 que había mencionado, que también son las obligaciones de la entidad afectataria de cuotas ideales. Las vamos a encontrar en la 16, no ha sido materia de modificación y le es aplicable también a la afectataria de cuotas ideales. Siguiente, por favor. Siguiente. Como hemos señalado que se tratan de copropietarios y que copropietarios a su vez pueden dar parte de sus cuotas ideales, vamos a tener en un solo inmueble varias entidades que tengan que compartir espacios. Y en este espacio es necesario que las entidades participen en el mantenimiento, en la cogestión del bien inmueble en función de las cuotas ideales otorgadas o el área determinada, según el plano que hemos mencionado, que debe ser la entidad propietaria. Y también, en virtud de los acuerdos, es necesario que se plasmen los acuerdos, los convenios para hacer una cogestión y pueda darse el mantenimiento y asumirse los gastos de manera ordenada. Entonces, es una precisión que nos trae el artículo 17D para ver que es en función de las cuotas otorgadas o el área determinada en función de las cuotas. Siguiente. ¿Cómo ocurre en la afectación en uso de cuotas ideales? Entonces, se indica que hay una ocupación efectiva de todo o parte del bien inmueble en copropiedad de varias entidades o en el Estado y carece de título que avale su ocupación. Como está ocupando normalmente de una entidad pública, destina a uso público a la prestación de servicios públicos. Es otra de las características para regularizar la afectación. La entidad pública titular de cuotas o la DGA es la que aprueba la regularización a solicitud de la entidad ocupante. La actualización pública aprobará respecto de las cuotas de la cual es titular. Los requisitos para aprobar la regularización de afectación en uso la vamos a encontrar en el artículo 17B, que a su vez se remite al artículo 24. 24. Cuando se apruebe la resolución, no será necesario la suscripción del acta de entrega y recepción. De no aprobarse porque no presenta la solicitud con los requisitos completos, se deniega en ese caso lo que va a ocurrir es que la entidad copropietaria inicie las acciones de recuperación del área que le corresponde o se pondrá de acuerdo con los otros propietarios para recuperar el 100% físicamente en línea. Siguiente. Vamos terminando con esta disposición complementaria transitoria que nos dice qué pasa con las solicitudes de autorización de demolición entrante. Estas solicitudes de demolición que teníamos básicamente tanto cuando era estado ruinoso como cuando no cumplía los fines de la entidad a la edificación, las dos tenían que presentarse como solicitudes de autorización. Estas solicitudes presentadas antes de la vigencia de la resolución 013-2023 continuarán su trámite con las disposiciones que estaban vigentes en su momento. Con esto termino, ahora vamos a continuar con el siguiente bloque que es los formatos. Hemos señalado que en la resolución 13 ha incorporado el formato 2, el formato 1 es entrega y recepción, entonces tenemos un nuevo formato que es el 2, el 3 y el 4 que están relacionados con las solicitudes que se están modificando en esta resolución 13. Entonces, voy a dar el pase a Merisa Castillo, que nos va a explicar a detalle cómo llenar los formatos 2, 3 y 4. Gracias por el pase, Sara. Buenos días tengan todos. Continuamos con el webinar. A continuación, vamos a dar luces sobre el registro llenado de los anexos. Y a la par, vamos a ver un caso que es uno de los más recurrentes sobre la autorización de demolición. Ok, entonces, tenemos que se han incorporado los anexos 2, 3 y 4. ¿Dónde los encontramos? Bien, tenemos la web www.gob.pe. Nos va a generar esta ventana que es de la plataforma digital única del Estado peruano en el que nos va a pedir el documento motivo de la búsqueda. Entonces, ingresamos a la resolución electoral 013-2023 y aparecerá la resolución como tal y a continuación los anexos. Descargamos y ahí vamos a ver los tres anexos en el mismo formato PDF. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos los anexos 2, 3 y número 4. El anexo 2 está referido a la ficha de solicitud o comunicación. Es decir, vamos a registrar aquí toda la información referida a la solicitud de que de la afectación en uso de cuotas ideales, la regularización de la afectación en uso de cuotas ideales, la autorización de demolición, la comunicación de demolición, la comunicación del cumplimiento y la obligación de cambio de zonificación y la subsanación de dichos trámites. ¿Listo? Entonces, ¿qué contiene el anexo número 2? Tres secciones. Primero, los datos de la solicitud o comunicación donde la entidad pública indica el trámite a realizar y datos precisos respecto a los trámites anteriores o actos otorgados. En la sección 2 tenemos la información del bien inmueble, donde la entidad pública consignará información que permita a la entidad titular del bien inmueble o a la DGA de corresponder, tomar conocimiento sobre la institución, el establecimiento, sede u otro que funcione o funcione el bien inmueble y los documentos que acredita el acto de disposición final. Y de los requisitos tenemos documentos que se está presentando a fin de que la entidad pública titular del bien inmueble o la DGA de corresponder, evalúe y dé atención al trámite solicitado. Por otro lado, tenemos el anexo número 3, que es la ficha de sustento técnico legal para la afectación en uso de cuotas ideales y su regularización. Ojo, esta ficha solo debe llenarse para la solicitud de la afectación en uso de cuotas ideales y la regularización de la afectación en uso de cuotas ideales y también la subsanación de estos trámites. Entonces, el contenido tenemos solamente dos secciones que está referido a la solicitud y a la información y data del bien inmueble. Tenemos el anexo 4, que es la ficha de sustento técnico legal para la demolición. Aquí vamos a registrar información para la solicitud de la autorización de demolición, la comunicación de demolición, de la edificación de un bien inmueble y la subsanación de estos trámites. También tiene dos secciones que está referido a la solicitud de comunicación y a la información del bien inmueble. Siguiente, por favor. Ok, a continuación voy a mostrar un caso X. Tenemos la demolición de la edificación de un bien inmueble cuando no responde a los requerimientos institucionales. El caso es el siguiente. El Ministerio de Educación viene administrando la institución educativa 060 Los Ángeles, que está ubicado en el distrito de San Isidro, en Lima. Tiene un título de afectación en uso del 2001 y forma parte del registro de precios de Lima y la titularidad está a favor del estado representado por el SEDEN. Sabemos que la autorización o comunicación de demolición lo solicitan o comunican las entidades afectatarias. ¿Qué se va a realizar en esa institución educativa? Un proyecto de inversión. Tiene un cuyo registrado. Y la demolición solo va a ser parcial. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya, listo. Entonces, tenemos el anexo 2, la ficha de solicitud y comunicación. Cabe precisar que aquí solamente se van a marcar la solicitud o comunicación en materia del pedido de la entidad pública, ¿ok? Y también los requisitos que acompañan esta solicitud o comunicación. Mayor información se precisa tanto en los anexos 3 y en el anexo 4. Entonces, tenemos que esta ficha, en la primera parte, en la primera sección de la solicitud de comunicación, dos ítems, 1.1 y 1.2. En el 1.1 se enumeran las cinco solicitudes. Tenemos la solicitud de afectación en uso de cuotas ideales, la solicitud de regularización de la afectación en uso de cuotas ideales, la solicitud de autorización de demolición total o parcial, la comunicación de demolición total o parcial y la comunicación de cumplimiento de la obligación de cambio y zonificación. Y en el 1.2, la presentación de la subsanación, donde se debe indicar el número de expediente ingresado previamente por la entidad. Entonces, en caso de subsanación, deberíamos en el 1.2 indicar este número del expediente del acto asociado y además en el 1.1 se debe marcar también el asunto de la solicitud o comunicación que se subsana. Para nuestro caso de demolición, siguiente por favor, estaríamos marcando el número tres, solicito la autorización de demolición total o parcial cuando la edificación del bien inmueble no responde a los requerimientos institucionales. Siguiente por favor. Continuamos con el anexo número dos. A la izquierda tenemos la ubicación de la sección en el número de páginas del anexo. Tenemos del bien inmueble, debemos indicar el nombre de la institución, establecimiento, sede u otro que funciona o funcionaría en el bien inmueble. En el ítem 2.2 debemos indicar el documento que acredita el acto de disposición final, número y fecha, es decir, de la afectación en uso o transferencia. Pero ojo, este ítem solamente aplica cuando se está comunicando el cumplimiento a la obligación del cambio de sonificación. Siguiente por favor. Para nuestro caso, en el ítem 2.1 consignaremos el nombre de la institución educativa, que es institución educativa número 60 de Los Ángeles. Preciso que no queremos, disculpa, anterior, ok. Preciso que no queremos que la entidad indique el nombre efectivamente de la entidad afectataria. No, no debe decir ministerio de educación, no. Institución educativa 060 Los Ángeles, comisaría X, sede institucional, sede administrativa, el nombre de la institución o establecimiento. Para nuestro caso, como no estamos comunicando el cumplimiento de la obligación, sino es una solicitud de autorización de demolición, dejaremos con una raya que no es necesario completar este campo, ¿no? Ok, entonces tenemos a continuación la sección número 3 de los requisitos. Requisitos. Esta sección es para la solicitud de efectuación en uso de cuotas ideales o regularización de la efectuación en uso de cuotas ideales. Esta sección 3 está comprendida en tres partes. A, B. No, A y B. Entonces, en la A solamente es para la solicitud de efectuación en uso de cuotas ideales y la regularización. Entonces, aquí iré marcando en los casilleros que corresponde la presentación de los requisitos y los documentos que nos solicita. Ok, que nos pide la resolución 013-2023. Entonces, tenemos el sustento técnico legal de la Oficina General de Administración, la que haga sus veces, que este es el anexo número 3. El panel con fotografías del bien inmueble. Tenemos el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, o en su caso el certificado de zonificación y vías. Y el documento que acredite la nueva edificación o su modificación de corresponder. Siguiente, por favor. En la sección B, para la solicitud de autorización o comunicación de demolición total parcial, se han enlistado todos los requisitos que debería presentar la entidad pública de corresponder según los supuestos. Entonces, tenemos primero, el sustento técnico legal de la Oficina General de Administración, el que haga sus veces, o del órgano que tenga asignado la función de administración de bienes inmuebles según el instrumento de gestión de la entidad, conforme el anexo número 4. Ojo, en este anexo número 2, quien firma es la máxima autoridad administrativa o quien esta delegue. Y aquí la diferencia con quien firma el sustento técnico legal de la Oficina, puede ser la Oficina General de Administración, o el que haga sus veces, o el órgano que tenga asignada la función de administración de bienes inmuebles, ¿ok? Y este es según el instrumento de gestión de la entidad. Dos, tenemos como requisito el panel fotográfico. Tres, el documento que acredite que se va a ejecutar la nueva edificación. Cuatro, cuando la demolición de edificación de un mínimo sea parcial, se debe presentar un plano de distribución de los bloques que se van a conservar. No de todo el bien inmueble y no de todos los bloques que se van a demoler o que se van a conservar. No, solamente el plano de distribución de los bloques que se van a conservar. Si se va a demoler totalmente, no es necesario presentar un plano de distribución. Y quinto, cuando se comunique la demolición de la edificación de un mínimo de edificación de un mínimo por declaratoria inhabilidad, además, se debe presentar el documento emitido por la municipalidad que declara el bien inmueble inhabitable. Otro campo tenemos la C. Para la comunicación del cumplimiento de obligación de cambio y zonificación, solamente nos están exigiendo presentar el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, en su defecto el certificado de zonificación y vías que estén vigentes. Entonces, para nuestro caso que estamos viendo, demolición, siguiente, por favor. Solamente marcaremos el itens 1, 2, 3 y 4 de la sección B. Estamos viendo la autorización de moris. Y firmado por la Secretaría General del Ministerio de Educación. Siguiente, por favor. ¿Qué nos pide como requisito en el anexo 2 que habíamos ya marcado? Era el anexo 4, que es nuestra ficha de sustento legal, técnico legal para la demolición. Entonces, comprende de siete páginas. Vamos a ver la primera en que está comprendida. ¿Qué nos piden aquí? La sección A. Son precisiones a la solicitud o comunicación. ¿Qué tenemos en la celda número 1? La información general sobre la solicitud o comunicación. Es decir, aquí debo indicar si la demolición es total o parcial. Indicar también la fecha que se estima va a iniciar la demolición. También se indica el uso o servicio público que presta el bien inmueble. Y si no se viene brindando un servicio público, debería describirse de manera concisa, precisa, cuáles son los motivos. También se debe indicar si el bien inmueble se va a ejecutar una nueva edificación. Si está comprendiendo algún proyecto de inversión, debemos decir sí y no. Y por último, indicar si con la nueva edificación se va a cambiar la finalidad de la afectación en uso que ya fue otorgada. En la sección 2 del sustento técnico legal, esta sección nos va a permitir indicar las motivaciones, el sustento que genera la solicitud de autorización de demolición. Tenemos varios sustentos y se pueden indicar varios, varias motivaciones. Sí, sí se puede. Ok, pero hay que desarrollar el sustento por cada bloque ambiente que no cumplen con los requerimientos institucionales. Entonces, hemos tratado de dar luces de cuáles pueden ser estas motivaciones. Y tenemos, primero, que se desea el cumplimiento de normas técnicas de planificación, diseño o seguridad. Siguiente, por favor. Vamos llenando esta parte del anexo 4. Entonces, tenemos arriba que nuestra demolición es parcial, la fecha estimada de la demolición, el servicio público que se brinda, es educativo, se va a ejecutar una nueva edificación. Sí, dijimos que tiene un proyecto de inversión y se va a cambiar la finalidad de la prestación inmensa otorgada. No. La demolición y la aplicación de un bien inmueble, le estamos solicitando porque no responde a los requerimientos institucionales. Sí. Entonces, en este caso, una de las motivaciones es que la infraestructura actual, compuestos por los bloques 1, 3, 4 y 5, resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la carga educativa. Entonces, considerando la norma técnica, se mencionó la norma técnica, es un ejemplo de cómo debe ser llenada este anexo. Y además, por ejemplo, los bloques 1 y 3 requieren reforzamiento estructural considerando la aplicación de la norma técnica, hay que mencionar el nombre de la norma, conforme el análisis y estudios especializados consignados en el informe. Sabemos que a la interna existen memorandos, informes, evaluaciones que pueden ser precisados en este anexo. La idea es detallar, como digo, cada bloque, cada ambiente que va bien a demolerse o que bien se va a conservar. Listo. Siguiente, por favor. Entonces, seguimos con las motivaciones. ¿Cuál puede ser otro? El cierre de brechas alineadas a los objetivos institucionales. ¿Qué puede ser aquí? La brecha institucional, la brecha de infraestructura, brecha de acceso a servicios u otros. ¿Hay que desarrollar también? Sí. Puede que no esté asociado a nuestro caso, también indicaré que no aplica, ¿no? Otra de las motivaciones es cuando se desea mitigar el riesgo de colapso, el riesgo alto, riesgo muy alto o estado ruinoso de la edificación del bien inmueble. Es nuestro caso, no, porque estoy solicitando la autorización de demolición por el supuesto de no responder a los requerimientos institucionales y no por el supuesto B de declarado inhabitable. En la siguiente motivación tenemos, si la demolición se motiva por la optimización del uso del bien inmueble, es decir, hay un análisis de compatibilidad con otros servicios, accesibilidad, conectividad, incremento de demanda de servicios u otros aspectos y otras razones, otras motivaciones que la entidad considere, puede también detallar en esta celda, que es en luz 2.15. Entonces, siguiente, por favor, para ver cómo hemos llenado, según nuestro caso. Tenemos que, sí, además de la primera motivación en la lámina anterior, tenemos dos celdas más que podríamos consignar, esto es solamente en manera de ejemplo. Tenemos en el 2.2, por el cierre de brechas, que de acuerdo a la prohibición del horizonte de la fase de formulación del proyecto, se tiene que la institución educativa en el año tal cuenta con 40 alumnos matriculados. Y se requiere incrementar la demanda estudiantil para atender adicionalmente 40 alumnos. Entonces, continuaré describiendo mi motivación. En el 2.13 no aplica, no deseo mitigar el riesgo de colapso. En el 2.14 tampoco aplica, porque no estoy utilizando el uso de bien inmuebles. Y por otras razones, sí, tengo que se está contemplando la ejecución de un proyecto de inversión. Y detallo cuál es la denominación del proyecto. Y podré seguir explicando algunas otras motivaciones que crea conviviente. Ok. Siguiente, por favor. Ok. También tenemos en la página número 4. Tenemos que establecer si la demolición y la edificación del bien inmueble declarada inhabitable. Si la solicitud, perdón, si la comunicación va por este lado, entonces tenemos que poner si es sí o no. Si ha sido declarado inhabitable, sí o no. Entonces, tenemos que indicar en el 2.21 el documento emitido por la municipalidad correspondiente que acredite que realmente está declarado inhabitable. Entonces, completaré o simplemente indicaré que no aplica, porque no está en el supuesto. Y en la sección B del bien inmueble, la data del bien inmueble, tenemos información registral. Aquí indicaré la oficina registral, la partida registral y la ubicación del bien inmueble. Siguiente, por favor, para ver cómo hemos llenado la ficha. Tenemos la demolición y la edificación del bien inmueble declarada inhabitable. No. No aplica, entonces, indicar el documento de la entidad correspondiente. Tenemos sí información del bien inmueble, en qué oficina registral se encuentra. La otra está en Lima y el número de partida y la ubicación del bien inmueble. Entonces, la calle, la manzana, el lote, el puerto de centro ubicado, la urbanización, asentamiento humano, distrito, provincia y departamento deben estar consignados en esta ficha. Siguiente, por favor. Además, tenemos la sección de la condición física del bien inmueble. Y aquí queremos tener en consideración y bien claro qué bloques se van a demoler y qué bloques se van a conservar. No solamente los bloques, sino también adicionalmente las obras complementarias. Ahora, entonces, tenemos en este 2.1, solamente nos solicita indicar los bloques que se van a demoler. Tenemos que señalar si sí o no, porque se van a demoler, entonces señalaremos que sí. Y qué data nos solicita sobre cada bloque. Es el número de bloques, los niveles, el material de construcción, el estado de conservación, el supuesto, el área techada a demoler. Siguiente, por favor. Ok, entonces, para nuestro caso de autorización de demolición, tenemos que los bloques 1, 3, 4 y 5 se van a demoler. En este caso, indico los números de niveles, indico el material de construcción, tenemos bloques de ladrillo y concreto y adicionalmente también de madera en estado barrio, regular y malo. Y el supuesto aquí, indicaré A, si es cuando no responde a los requerimientos institucionales, y B, cuando la edificación del bien inmueble se encuentra declarado inhabitable. En nuestro caso, corresponde indicar A. Del lado derecho tenemos el área techada de demoler. Ojo, es el área techada, la huella. Si el bloque cuenta con dos niveles, no debo consignar la sumatoria del área techada del primer nivel más el área techada del segundo nivel. No, esa sería el área construida. Entonces, solamente indicar, por favor, el área techada. Ok. Entonces, tenemos que al final, tenemos cuatro bloques que suman un área techada total de 742 metros cuadrados. Siguiente, por favor. Como les decía, tengo cinco bloques, cuatro bloques. Voy a demoler. Un bloque está quedando sin demolición. Ok. Entonces, hay que indicar si los bloques también no se van a demoler. Sí. Y habremos, y tendríamos que colocar sí. Y también se enumeran los bloques, el número de nivel, el material de construcción, el estado de conservación. Aquí, adicionalmente, se está consignando la antigüedad en años y también el área techada conservar se consigna también. Ok. Entonces, siguiente, por favor, a ver cómo lo hemos llenado. Tenemos un bloque nada más que se va a conservar, que es el bloque número dos. Tiene un nivel de la vida y concreto. Está en buen estado, una antigüedad de 10 años y un área techada de 230 metros cuadrados. Siguiente, por favor. Entonces, no solamente se consignan los bloques, sino también las obras complementarias. Tenemos cercos perimétricos, veredas, vernos, pasadizos, rosas deportivas o similares, tanques, cisternas y u otros elementos. Entonces, siguiente, por favor, para ver cómo se ha consignado. No solamente es señalar si se cuenta o no se cuenta con ese tipo de obras complementarias, sino también adicional es si se van a demoler o no. Entonces, tenemos que se van a demoler cercos perimétricos, veredas y vermas, losas, tanques, otros elementos. No los he identificado, no se van a demoler. Siguiente, por favor. Además, el anexo 4 nos pide un esquema de distribución del bien inmueble. Entonces, en este esquema deberemos consignar los bloques a demoler, a conservar y las obras complementarias. Siguiente, por favor, para ver cómo hemos graficado. Tenemos los cinco bloques. Tenemos que la zona roja son los bloques que se van a demoler. El polígono azul, que es el bloque número 2, es el que se va a conservar. Y a manera general hemos texturizado toda la zona de las obras complementarias a demoler. No es necesario que estén a detalle graficadas, pero sí a manera general, a sombra, identificarlas. Entonces, podré describir qué son los cercos perimétricos, una de las losas, las veredas, las jardineras y un tanque también se ve involucrado en la demolición. ¿Qué obras complementarias voy a conservar? Tengo, en este caso, una losa deportiva, que no va a ser materia de demolición. Entonces, la consignaré también la grafica. Además, se está pidiendo la escala gráfica, la leyenda, bueno, ya la explicamos, está consignada. La escala gráfica puede ser una escala gráfica como está consignada y o también consignar con la escala, digamos, 1 en 500 o el número que corresponda, ¿no? La escala que corresponda, pero debe estar consignada. Siguiente, por favor. De la condición técnica. Aquí también es información adicional que se está solicitando como el código único SINABID, si tiene o no procesos judiciales asociados al bien inmueble. Y en caso de servicios educativos, indicar los códigos de local y códigos modulares. Si tiene más de un código modular, porque son varios niveles, inicial, primaria y secundaria, se deberá indicar los códigos modulares de los tres niveles y precisar. Estas celdas permiten, bueno, cuando encuentran este término completar, es porque podremos llenar con mayor información. Solo hay algunas celdas que son con SIN, ¿no? Y, pero también podría ser llenado, ¿no? Con mayor detalle. Y en caso de los servicios de salud, indicar el código único de IPRES. En nuestro caso, no corresponde. Es una institución educativa. Y adicionalmente, se solicita también el registro patrimonial, es la sección número 4. Y esto se sustenta en la obligación que tienen las entidades públicas de registrar sus bienes. ¿Para qué? Para poder contar con la trazabilidad del valor del bien inmueble. Y, bueno, este registro puede estar en los sistemas de gestión administrativa que cada entidad pública utilice. Entonces, tenemos que, si esta institución educativa, este bien inmueble, está registrado en el submódulo de inmuebles del SIGASMED, pondremos que sí, en nuestro caso, no, no le está. En el 4.2, nos pide si se encuentra registrado en el módulo patrimonio, si no está registrado en el módulo patrimonio del SIGASMED, que se indique el nombre del aplicativo informático, plataforma o sistema que la entidad utilice. En este caso, el Ministerio de Educación utiliza el sistema de gestión de bienes inmuebles del Margecín. Y, si no fuese en ninguno de los dos casos, tenemos, cuando no utilizan alguna de estas alternativas, indiquen si cuenta con un inventario de bienes inmuebles que no esté registrado en un aplicativo informático, plataforma o sistema. En este caso, el Ministerio de Educación lo maneja en su margen, sí, entonces pondrá que no. Pero, de ser el caso de corresponder, se indicará aquí si cuenta con o no con este inventario. Este anexo 4 debe estar firmado también, no olvidar, por favor, ya lo expliqué en una de las primeras láminas, por la Oficina General de Administración, o el que haga sus veces, o el órgano que tenga asignado la función de administración de bienes inmuebles según su instrumento de gestión de la entidad. Siguiente, por favor. Entonces, para nuestro caso de autorización de solicitud de demolición, cuando no responde a los requerimientos institucionales, tenemos que en el anexo número 2, en la sección B, para la solicitud, ya habíamos marcado cuatro de los ítems, que son la presentación de documentos conforme a los requisitos que nos pide la directiva. Entonces, tenemos el sustento técnico legal de la Oficina General de Administración, que es el anexo número 4, Check, ya lo hemos llenado. Segundo, el panel con fotografías del bien inmueble. También se debe anexar. Check. El documento que acredite que se va a ejecutar una nueva edificación, en este caso, es el formato número 8A, que es el registro en la fase de ejecución para proyectos de inversión. Check. Tenemos que también adjuntar, no lo he explicado anteriormente, porque no es el registro llenado del anexo ni 2 ni 4, pero son documentos que ya en el anexo 2 se ha identificado, se ha marcado y que deben estar adjuntos al expediente. Y cuarto, cuando la demolición sea parcial, debo adjuntar el plano de distribución por niveles. En nuestro caso, teníamos el bloque número 2 de un solo nivel. Presentaré solamente el plano de distribución de ambientes, solo de este bloque. Siguiente, por favor. Entonces, pasamos ya al anexo 3, que es la ficha de sustento técnico legal para la afectación en uso de cuotas ideales. Tenemos que este anexo 3 tiene en la primera sección información de la solicitud, información general, como es el uso de servicio público que se presta o se va a prestar en el bien inmueble. Hay que señalarlo. También el plazo de la afectación en uso requerido. Hay que señalar si es determinado o indeterminado. De ser determinado en el ítem 1.3, debemos indicar el tiempo que se está requiriendo. Es decir, dos años. Precisaré, dos años. Por favor, no indicar solo el número y no el tiempo. Si son años o meses, debería estar detallado en este ítem. En el 1.4 se debe indicar el porcentaje de cuotas ideales que se requieren porque es parte de la solicitud del anexo, es de la afectación en uso de cuotas ideales y la regularización también de la afectación en uso de cuotas ideales. Por ende, indicar, ¿no? Si recibo el 20% de cuotas ideales, se precisará aquí. Entonces, tenemos la siguiente sección de la solicitud, que es del sustento técnico legal. Aquí se debe desarrollar uno o más sustentos conforme se considere necesaria y corresponda. ¿No? Si hay necesidades por un tema de ubicación, cantidad de personal, hay que incrementar el número de ambientes, hay una proyección de crecimiento de personal también, se desea optimizar los espacios por un tema de alquiler, o consolidar la prestación de servicios. Indicaremos en el 2.1 que la motivación es por la necesidad del uso del bien inmueble. Siguiente, por favor. En las páginas 2 y 3 del anexo 3, tenemos más motivaciones. Si hay necesidad de continuidad del uso o prestación del servicio público, indicaré el ítem 2.2 en el que se indica que se motiva por el uso efectivo del bien inmueble. En el 2.3, si requiero realizar modificaciones a la edificación como la ampliación, remodelación u otro, señalaré aquí, sustentaré que se requiere la ejecución de una nueva edificación o modificación de la misma. Y en el ítem 2.4, es carta libre para indicar otras razones, motivaciones que se tengan. Entonces, tenemos la sección B del bien inmueble, información del bien inmueble, información registrada en el ítem 1, que nos solicita indicar el nombre de la oficina registrada, el número de partido en su defecto, ficha, tomo, folio, y también indicar la ubicación del bien inmueble. Siguiente, por favor. Y aquí sí, de la condición física, hemos indicado varios ítems que deberíamos llenar. ¿Para qué? Para que la entidad pública consiga información precisa que permita a la entidad titular o a la DGA de corresponder, tome conocimiento de las características físicas del bien inmueble. Entonces, tenemos que se debe indicar el nivel de ocupación está totalmente ocupado, parcialmente ocupado, o no, no está ocupado, señalaré cuál de estas condiciones presenta. Si el nivel de ocupación es parcial, si en el ítem 2.1 señalé que era parcialmente ocupado, debería indicar en el 2.2 el porcentaje. En el ítem 2.3 nos pide que nos indiquen el tiempo, que otras también en el 2.4 que otras entidades están ocupando el bien inmueble. Ojo, ¿por qué? Porque son cuotas ideales, hay varios copropietarios y pueden estar siendo ocupados el bien inmueble no solamente por los copropietarios, sino también por entidades no copropietarias. Entonces, hay que señalar, indicar qué entidades son estas, qué usos vienen dándole al bien inmueble, el estado de conservación, materiales de construcción, bloques construidos, número de pisos, si cuenta con sótanos o con azoteas, si cuenta con obras complementarias como cerco perimétrico, veredas, vernas, pasadillas o jardineras, también si cuenta con losas deportivas, tanques, cisternas y estacionamientos. Además, es importante, y nos vamos hasta el ítem 2.17, si el bien inmueble cuenta con áreas sin ocupación, si hay ambientes que no se están ocupando, deberían señalarse, el ambiente tal, en los bloques tal, o hay un bloque que no se está ocupando, consignaremos sí, no, de ser el caso. Indicar también si contamos con servicios de agua, energía eléctrica, internet, telefonía, colocaremos sí o no, si cuenta o no el mínimo. Siguiente, por favor. Y de la condición técnica, información adicional que nos ayuda a determinar si el bien inmueble cuenta con algún tipo de restricción, tenemos información sobre el código único SINABID, habrá que consignarlo, si presenta el bien inmueble de superposición con monumentos arqueológicos o es integrante del patrimonio cultural de la nación, consignaré que sí o no de corresponder y si tiene superposiciones con zonas de riesgo no mitigables, también debe consignarse, si tiene superposiciones con áreas naturales protegidas, también en el ítem 3.4, en el ítem 3.5, también la superposición con procesos judiciales, si hay superposición, debemos indicar el número de expediente, si no, consignaremos que no. Entonces, en el ítem 3.6, también indicar en caso de servicios educativos, códigos de local modular, en el 3.7, en caso de servicios de salud, indicar el código único de IPRES, y por último, al igual que en el anexo número 4, también tenemos información de registro patrimonial, entonces indicaremos en qué sistema de gestión administrativa de la entidad se encuentra registrado el patrimonio, en este caso el bien inmueble, y firmado también por la oficina general de administración o el que haga sus veces o el órgano que tenga asignada la función de administración de bienes inmuebles según el documento de gestión. Listo. Siguiente, por favor. Eso es todo en cuanto a los anexos. Muchas gracias. Doy pase a Sara Córdoba para las consultas correspondientes. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, Sara. a ambas por sus exposiciones. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista Sara Córdoba dará respuestas a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento. Sara, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el tiempo de asignación de un bien inmueble dado en sesión en uso? Gracias por la pregunta. Debo precisar que la directiva 2-2021 no regula esta figura de sesión en uso. Lo que tiene regulado para el otorgamiento de uso de bienes inmuebles es una figura que se denomina afectación en uso. En esta regulación se tiene establecido que este derecho puede ser otorgado a plazo determinado 10-20 años o puede ser también a plazo indeterminado en tanto se preste el servicio o el uso público. Gracias por la pregunta. Gracias Sara. La segunda consulta es según las últimas modificaciones de la directiva 002-2021 ¿cuál es el procedimiento para el saneamiento de un bien inmueble? Bueno, la resolución directoral 013-2023 que hoy ha sido materia de difusión en esta sesión virtual que modifica la directividad número 2 no contiene disposiciones sobre saneamiento de bienes inmuebles. Esta materia de saneamiento se realiza conforme indica el reglamento del lector legislativo 14-30 conforme a la norma de la materia y la norma de la materia la vamos a encontrar en la ley 29-151 y su reglamento. Entonces, esa sería la respuesta para la pregunta. Gracias. Gracias, Sara. La siguiente consulta es ¿cuál es el procedimiento para transferencias y demoliciones de una edificación pública? Gracias por la pregunta. Aquí es necesario precisar que la directiva 2-2021 no contiene disposiciones sobre transferencia de edificaciones. Lo que sí regula y es lo que también hemos visto en esa sesión es la autorización o comunicación de demolición de edificaciones ubicadas en bienes inmuebles que hoy hemos visto que ha sido materia de modificación. Esa es la precisión. Gracias por la pregunta. Nuestra cuarta consulta es ¿cuál es el trámite para que un bien inmueble afectado en uso del Estado pase a propiedad de la entidad? Sobre esa pregunta es necesario indicar que si tenemos una figura regulada en la directiva 2-2021 esa directiva contempla la posibilidad que un entidad afectataria pueda acumular o pueda tener el derecho de propiedad acumulando los otros atributos de propiedad y extinguir su afectación previamente pero hay que tener en cuenta que los presupuestos para la transferencia es que debe tratarse de un bien inmueble de dominio privado o sea es decir que está de libre disponibilidad sin desarrollarse ningún servicio público y además hay que sustentar la medida excepcional porque si ya tiene un derecho se entiende que puede usar edificar y poder hacer varios actos casi como un propietario salvo la disposición entonces la medida excepcional a veces no la sustentan adecuadamente y además no se trata también de dominio privado de ahí la dificultad que ocurre la transferencia gracias por la pregunta gracias Sara nuestra quinta pregunta es según la directiva 002 2021 ¿cuál es el trámite para dar de baja un bien inmueble? efectivamente hay un proceso de baja pero esta directiva 02 no tiene una cápita o regulación o artículo de disposición transitoria o alguna disposición en general que regule y desarrolle el tema de la baja eso lo vamos a tener en la normativa que tenía aprobada el sistema de contabilidad pública que luego entiendo será modificada por la DGA pero entre tanto es necesario precisar que la DGA no trae disposiciones sobre esta materia gracias por la pregunta gracias Sara nuestra siguiente consulta es ¿cuáles son las modificaciones a la directiva 002 2021? bueno hoy hemos visto esta difusión de la modificación de la DGA con la emisión de la resolución electoral 13 hemos podido advertir que esta resolución electoral ha modificado todo el subcapitulo de demolición en el tema de demolición hemos visto que tenemos dos trámites acotados claramente diferentes como es la autorización de demolición y la comunicación de demolición que no estaba en las disposiciones anteriores eso sería una modificación que se pueda resaltar la otra es la cuarta disposición complementaria transitoria sobre el nuevo plazo para poder acreditar el cumplimiento de la obligación de cambio de unificación y además se han incorporado por un lado el procedimiento de afectación en uso de cuotas ideales y por el otro los anexos 2 3 y 4 que Melissa los ha explicado a detalle esas serían las modificaciones claramente resaltables de esta RD 013 gracias por la pregunta gracias Sara nuestra siguiente consulta es las entidades tienen la obligación de efectuar un inventario de bienes inmuebles sí las entidades tienen esa obligación pero no como una obligación que se encuentre contenida en la directiva 02 2021 eso se debe a otro tipo de regulación y en este caso la directiva de contabilidad con el tema del patrimonio contable que están amarrados hasta la fecha entonces si me preguntan la directiva regula ese detalle no por el momento no probablemente más adelante si lo comprenda o exista otra directiva de la EGA en ese sentido gracias por la pregunta gracias Sara nuestra siguiente consulta es los bienes dados en custodia por el programa nacional de bienes incautados a favor de la municipalidad tienen un tratamiento especial o pasan a ser administrados por los gobiernos locales con la directiva 002 2021 que regula la gestión de bienes inmuebles si en efecto tienen un tratamiento especial estos bienes otorgados por el programa nacional de bienes incautados en una regulación por un lado está el decreto supremo 011 2017 yus el decreto legislativo 373 y otras disposiciones que ha emitido el ministerio de justicia para regular la administración de estos bienes porque tienen una procedencia específica no son adquisiciones en el marco de abastecimiento son básicamente que viene de un tema de incautación por temas penales entonces estos tipos de bienes inmuebles se mantienen en esa legislación hasta cuando se defina la situación jurídica de los mismos en los procesos judiciales gracias gracias la pregunta necesara nuestra siguiente consulta es se puede aplicar procedimiento especial de saneamiento sobre edificaciones bajo la competencia de la dirección general de abastecimiento el reglamento del decreto legislativo 1439 es precisa que las entidades deben realizar el saneamiento físico legal de los bienes inmuebles con las normas de la materia y hemos precisado que la norma de la materia es la ley 29151 y su reglamento aprobado por el decreto supremo 008 guión 2021 vivienda estas disposiciones regulan el saneamiento especial de predios y bienes inmuebles y es aplicable para todo el estado entiéndanse entidades y los bienes del propio estado gracias por la pregunta gracias ara nuestra siguiente consulta es pueden precisar la diferencia entre un bien inmueble y un predio si es importante esta precisión le agradezco la aposición para hacer esa diferencia voy a indicar el marco normativo por un lado los bienes inmuebles se encuentran dentro del ámbito del sistema nacional de abastecimiento y hay que observar la definición que trae el reglamento del decreto supremo 217 y 2019 f y la directiva 2 2021 que hoy hemos visto su modificatoria que contiene una definición sobre bien inmueble y está un poco más desarrollada la directiva en el numeral 1 el artículo 4 entonces hay que indicar que básicamente va a poder diferenciarse cuando encontremos edificaciones en el sistema nacional de abastecimiento los bienes inmuebles tienen edificaciones y además comprende áreas libres independientemente del tipo constructivo utilizado y también independientemente del uso efectivo de los bien inmuebles en contraste en los predios que están regulados por la ley 21.151 no vamos a encontrar bienes inmuebles a cargo de entidades con edificaciones y en este caso se sugiere revisar el artículo 54 del decreto supremo 08 de 2021 viviendas que trae mayor detalle a cuáles otros bienes el SNB considera previos esa sería la respuesta para esta pregunta gracias muy bien Sara esta es nuestra penúltima consulta qué documentos se necesitan para tramitar la demolición de un bien inmueble bueno hoy hemos visto los requisitos de la demolición está en el artículo 24 que ha sido materia de modificación por la RG 013 2023 básicamente los requisitos son la solicitud que efectúa la máxima autoridad iniciativa de la entidad afectataria utilizando el formato anexo 2 que se ha aprobado por esta resolución el sustento técnico que también Melissa lo ha explicado que debe realizarse llenando el formato 4 hay que adjuntar el panel fotográfico con las tomas fotográficas de exteriores e interiores también hay que adjuntar documentos que acredite la ejecución de las nuevas edificaciones el plano de distribución en caso que la demolición sea parcial y cuando estemos ante un supuesto de declaratoria de inhabitabilidad presentaremos el documento emitido por la municipalidad esos son básicamente los requisitos que son necesarios para tramitar la demolición aquí es necesario acotar el supuesto por el cual solicito la demolición porque ya no brinda los requerimientos la edificación que es el supuesto A o porque tenemos una declaratoria de inhabitabilidad claramente para un supuesto tenemos dos trámites diferentes para el primero en el supuesto A tendremos que pedir autorización de demolición y hay un trámite que se evalúa para el segundo supuesto solo es una comunicación y ahí se agota y seguidamente la entidad ya puede demoler entonces ahí hay que ver en qué supuesto estamos para aplicar uno u otro trámite gracias Muy bien Sara y nuestra última consulta es la siguiente ¿cuáles son las modificaciones más relevantes de la directiva 002-2021? Creo que esa pregunta se estaba repitiendo un poco pero lo relevante sería el cambio que ha habido en el tema de demolición que ya expliqué lo otro es la cuarta disposición que trae nuevos supuestos cuando se advierta que no es posible cumplir con la obligación de cambio de sonificación porque hay disposiciones que establecen una sonificación de determinada manera que hacen imposible el cambio para el uso que tiene el bien inmueble lo otro es que se están incorporando una nueva figura que es la afectación en uso de cuotas ideales esto para las entidades o propietarias y el uso de formatos que también es importante para simplificar los procedimientos gracias por su pregunta les agradezco mucho la atención a todos los participantes en esta reunión virtual y será hasta otra oportunidad gracias Gabriel muy bien terminamos con la encuesta agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia modificaciones a la directiva número 0002 2021 EF 5401 que regula la gestión de bienes inmuebles la misma que fue organizada por el ministerio de economía y finanzas que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto